Estrella no es una chica cualquiera, Estrella en realidad soy yo. El día de hoy me convertí en un travesti. Para vivir en carne propia, lo duro de la vida cuando uno vive y se gana la vida en las calles. En el hotel nomás. 30. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito conocerte Carlitos. Un besito. 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 ¿Qué tal? ¿Cuánto? Hola. 30. Es una subasta de cuerpos modificados de acuerdo al gusto y al bolsillo del comprador. ¿Tú simple eres? 2.500. Algo que yo siempre he querido. Siliconos te inyectan en alguien cadena. Mermandate almas de la noche, vestidos con tacones y vestidos apretados. Se juegan la vida con cada cliente. ¿Qué tal? ¿Recién llegué? Sí. No hay nada ahorita. Está baja la plaza. Sienten mujeres, aunque las circunstancias a veces los hacen sacar su lado más masculino para bien o para mal. ¿Te han golpeado en algún momento? No, 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 sí han intentado. ¿Cómo haces esto? Defenderme, nada. Defenderme. Oh, bien. Es una noche más en la cuadra 2 de la avenida Los Andes en Independencia. Es estrella, es travesti hace 12 años. Llegó de Puerto Maldonado cuando tenía 14 años. Ahora tiene 30. Es la novata en esta plaza. Ya trabajó en la avenida Arequipa, en el Girón Cepita y en la plaza San Martín. ¿Pero cuánto te han cobrado? 50. Por mucho, ¿te ves que has regresado? ¿Dónde vives? ¿Acá por la vuelta? ¿O vamos a tu casa? No, mi casa no, papi. Los años ha aprendido a cuidarse. 15 de sus amigos, con los que llegó de la selva, han fallecido de SIDA. En el hotel nomás. Ay, nomás, gracias. Ay, nomás. Un besito. Anda, nomás. Un besito. Un besito conocerte, Carlitos. Un besito, hombre. Suelo es historia aparte. Desde hace 10 años, es una chica trans. Inversión que le costó más de 10.000 soles. Cuando llegaste por primera vez a trabajar aquí, ¿tenías ya tus implantes? No, nada. ¿Cómo fue llegar acá por tu vida? Dura. Apenas se pagaba plaza acá. ¿Cuánto pagabas? En esos tiempos, 10 soles. Por otro lado, Estrella lleva parada dos horas y finalmente consigue un cliente. Cinco minutos después, regresa a la calle. En una sola noche, puede ganar hasta 300 soles. Con seguridad, todo acuerdo debe ser consumado al interior de las habitaciones de estos hostales. Si te quiero llevar a mi cuarto, ¿también vas? No, no voy a ir cuarto. Si vas a caminar. Ok, en un hotel por acá nada más. Si te quiero llevar a mi cuarto, ¿vas? Por una hora, sí. Yo vivo cerca. No. ¿Acá nada más atiendes? Cualquiera de acá. En total, son 12 cuerpos femeninos los que ocupan esta calle de lunes a domingo de 9 de la noche a las 3 de la mañana. Si tienes a alguien que te respalde en la avenida, te puedes parar. Si no, te agarras, te botan. Simplemente ya somos contadas y conocidas. Ya. No se aceptan ni una más ni una mena. Estrella ha sido la última en llegar. Estrella no es una chica cualquiera. Estrella, en realidad, soy yo. El día de hoy, me convertí en un travesti. Para vivir en carne propia, lo duro de la vida, cuando uno vive y se gana la vida en las calles. Una hora sentado frente al espejo, camuflando mi rostro. Y otra, escogiendo el atuendo adecuado. En el hotel, nomás. ¿Cuánto te da? 30. Un besito. Andan. Un besito. Un besito conocerte, Carlitos. Un besito. Es bien complicado porque existe el temor de que te puedan golpear. Gente de mal vivir pasa a cada instante. Te fastidian. En exclusiva, ingresamos a esta zona roja de Lima Norte para retratar esta cruda realidad. Toda la noche, la policía y el serenazgo brillaron por su ausencia. Pura realidad. La cámara de Dani, Felipa y Mario Narváez. Marcos Matías. ATV Noticias. Edición Matinal. Cada número de las dos. Adiós. Adiós. Nadal.